Fue el manantial que fluye para aplacar la sed de todo un pueblo Llega con su voz y sus canciones para alegrar a su patria El cantautor Vicente Gómez, el popular hierbero Soy el hierbero que vengo, vengo desde las alturas Trayendo la hierba buena al agua marripe el cedrón Hierbas que hacen olvidar, hierbas que hacen amar Hierbas que hacen retornar al amor que ya se va Soy el hierbero que vengo, vengo desde las alturas Trayendo la hierba buena al agua marripe el cedrón Hierbas que hacen olvidar, hierbas que hacen amar Hierbas que hacen retornar al amor que ya se va Sufres de amor, tu chacra no produce, tu animal se muere, tu negocio fracasa No te preocupes, llegó el hierbero con penosa También les traigo la muña, la cuyacuy y la ruda Hierbas que curan los mal y los males del corazón Hierbas que hacen olvidar, hierbas que hacen amar Hierbas que hacen retornar al amor que ya se va Hierba buenita, curame las penas del corazón Escorzonera, curame las llagas del corazón Baila con el hierbero y tu suerte cambiará Hierba buenita, escorzonera, blanca huachita Curame los males del corazón Hierba buenita, escorzonera, blanca huachita Curame las penas del corazón ¡Qué rico! La manzanilla, la guamanripa El cendrón también es bueno Vamos ahora Vicente Gómez Con sus canciones Para la alegría de todo el Perú Esop Costa, sierra, selva Norte, centro, sur ¡A gozar!